Para mí ha sido fundamental en este trabajo, en el proceso de esta obra, pensar que hay un apoyo de alguien que tiene confianza o por lo menos te ayuda a trabajar un tiempo tranquilo, porque normalmente nos tenemos obligados a ser nómadas, a cambiar de espacio, ahí se va demasiada energía. Una residencia artística lo que hace es concentrar en un tiempo y en un espacio a todo el equipo con todas las necesidades técnicas. Y eso te da una oportunidad al inicio de lo que es la creación, que decía Portugal, a Capa, dentro de Artes Transformativas de la Carta, y luego finalicé el proceso en la fundición, que ya estuve un mes, y la pregunta fundamental que me hice es la poética de la caída del cuerpo. La caída del cuerpo como una metáfora del paso de los años y en el momento también en el que me encuentro, pues bueno, era como un momento adecuado, no sé si habrá más piezas, pero como esta es la última y en estos momentos, por mi madurez y todo esto me hacía como gracia o tenía interés por reflexionar en esto. Hacer una creación directamente es entrar en crisis porque tienes que buscar dentro de ti, pero no es un dentro de ti doloroso. En principio empiezas con un motor de permanecer, de querer estar, de como creadora, pues tienes la curiosidad. Y luego en el proceso, pues sí que empiezas a encontrar momentos de crisis, pero son desde dentro de ti, porque a veces no sabes por dónde tirar, o desde fuera porque el propio proceso o la dirección te desborda. No, la danza vive dentro de la sociedad en la que vivimos, al menos para la misma fermentación. Sí que es parte del arte y que el arte cada vez interesa menos, entonces ya, bueno, la danza siempre interesa a uno muchísimo menos. Entonces, pero yo creo que la danza actual, como toda, está dentro de su contexto histórico y cuenta cosas que les preocupan porque está hecho por personas y las personas que estamos en esta época, por lo cual yo creo que si habla, no está lejos. También no solo lo hacen los artistas, sino el apoyo también de las instituciones, de los programadores y demás, que no hay vías de comunicación con el público y eso tiene que haber más agentes que los propios bailarinos, ¿no? Alrededor de la danza tiene que haber una red para que podamos comunicar con el público. Nosotros teníamos todo por descubrir, como primera generación pensábamos que estábamos sentando unas bases que luego en las que iban a apoyarse los demás. Hace 20 años ves que igual hemos entrado más bases, pero todavía no sirven para apoyarse. O sea, yo veo casi menos movimiento que lo que había antes, ¿no? Entonces, hemos avanzado muy poco en estos tiempos, ya que no significa vivir de esto. Y entonces esa parte es la que más con el paso de los años pesa más, porque el entusiasmo se va dejando atrás. Veo que los que vienen detrás tienen menos entusiasmo, pero por ese conocimiento del medio, nosotros teníamos todo por descubrir. Joder, no era una primera generación de danza contemporánea, con lo cual ese descubrimiento ya es interesante, ¿no? Y crees que vas a conseguir cosas, pero bueno, desde ahora, pues sí hay gente trabajando. Yo creo que la diferencia está en que son mucho más realistas al conocer el medio, gestionan mejor sus historias. Quizás hay algo más para gestionar que lo que nosotros podíamos gestionar. Quizás hay algo más para que básicamente, yo sé mejor decirte los ejércitos, tusumbertoастьos. Gracias.